¡Hola chicos! Y hoy como Verón estamos en Buenos Aires Vamos a conocer el París de Argentina Vamos a dejar en cuenta Ahora en... Sí, estamos en los microcentres, en la parte de la presencia Y ahora salimos a recorrer las callecitas de Buenos Aires En búsqueda de lugares que se osemejen a París Hay un montón, la mayoría de la gente que viene a visitar por primera vez en Buenos Aires Le llama la atención eso de que hay muchas personas que se osemejen a París Las edificaciones con ese estilo parisino Así que la misión de hoy es buscar esos edificios O por ahí esos cuadrecitos, esos cafés Con el estilo París Así que en eso estamos en esa búsqueda Sí, Buenos Aires tiene mucha influencia europea Y esa que le asombra mucho que los turistas vienen Y vamos a grabar los más pobres Acá hay un lugar que es muy lindo ¡Estás bien! A ver como que inglés Este no sabríamos bien Bueno, estilo parisino como tal no es Así que déjenos en comentarios si ya saben el estilo de edificación que es Pero bueno, queremos grabar porque la verdad que está muy bonito Música Bueno, ahí descubrimos que esta edificación enorme que hay acá es el Palacio de las Aguas y Corrientes Es un museo también, así que vamos a intentar ingresar a ver más por dentro No sabemos, bueno, claramente no es un estilo parisino, pero no lo podemos dejar de grabar Porque es una edificación muy linda, súper dramática Que ocupa casi, ah, ocupa toda la cuadra, o sea, enorme, toda la manzana Muy grande es Sí, yo diría que es como un estilo más de Londres, se puede decir inglés Pero los colores obviamente son muy extraños, parece un juego Algo súper curioso es que acá vienen a pagar el agua con un servicio de todos los días Pero nos lleva la atención que estén adentro de tremendo edificios Y no sabemos que ir por allá, que es donde está el mundo real Encontramos una pieza acá en el museo de cómo está construido toda la edificación Y ahí dice que está hecho nada más y nada menos que de cerámica, o sea, imagínense Y acá dice, y nos da como la duda de qué procedencia es No sé, era París, pero bueno, casi Aquí tiene inglés y acá hay otra parte Muy bien, digamos Y le dice Y le dice, está lleno de eso Mirá, es tierra cocida, está hecho con tierra cocida Y este viene de Londres Bueno, como pueden ver, hay donde la gente viene, hace fila Y bueno, es atendido Como un día normal más en subidas Pero si ustedes suben las escaleras, por acá tienen un pedacito de museo Que es lo que vimos recién Y por arriba, supuestamente, hay más Así que por allá vamos ¡Gracias! 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 Para esos momentos que llega el baño, este es el Parais Ahí estábamos leyendo que todo eso que vieron era como una especie de depósito que se usaba acá Porque se tenían que probar los sanitarios que venían desde afuera, que se importaban hasta que hubo Florica Nuestora Millones de planes, son archivos históricos valiosísimos Lo que ustedes están viendo ahora, que están por detrás de nosotros Es el gran conducto que traía el agua Desde Recoleta, ya purificada A estos tanques, más de cien años atrás Lo que están viendo es cómo entraba el agua a este edificio Como estamos en una parte alta de la ciudad, les comenté Que el agua se purificaba en Recoleta, donde hoy está el Museo Nacional de Bejas Artes Ahí estábamos escuchando un poco el video Que bueno, dice que ahora es un monumento histórico Ya no funciona como en aquel momento Pero en sus tiempos Esta era el agua donde cargaba el agua Ahí se pueden ver unas flechitas Subida y bajada Ahí donde subía el agua Y se llevaba hacia izquierda y derecha en esos tubitos Explicaba en el video cómo funciona en nuestras casas Pero a escalas mucho más grandes Y seguimos de la búsqueda de lugares policinos Por ahí hay muchos cafecitos escondidos Y bueno, están costumiendo encontrarlos Lo más fácil de visualizar son los edificios Con ese estilo europeo Pero bueno, por lo tanto nos vamos tomando Con algún cafecito, algún bar De ese estilo Sí, ahora está lindo porque bueno, estamos volviendo por la 9 de Julio Y estamos en camino a la zona de Retiro Por ahí que ahí Creo que está la Embajada de Francia Y bueno, cerca hay como ese Ese movimiento de onda de París Ah, y vamos a ir a una calle que es muy París ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tendría que haberlo en el mapa Pero cuando lleguemos vamos a poner el nombre Eso que ven ahí es la Embajada de Francia Creo que no se puede tomar fotos Así que lo grabamos medio de lejos Pero bueno, ya nos vamos adentrando más A ese estilo europeo acá Todas estas callecitas Las van a trasladar directo A Francia La podrían haber hecho más francesa Está hermoso Bueno, así es como se ven las callecitas Que se van adentrando Y como pueden ver todos los edificios son Así, enormes A ver si se puede ver Ahí está Y tiene ese estilo europeo Sí, esa es una mansión creo de hecho Porque me aparece acá en el mapa como Mansión Alzaga Unzue Mira lo que es No sé, sin duda es una mansión de época Ahí estábamos viendo en Google que la mansión es como un salón de eventos ¿Viste vos aún? Sí, me parece que es de parte del Hotel Four Seasons Así que si quieren contratar, digamos, una fiesta en esa mansión Porque no se puede visitar ni nada Claro, si tienen que hospedar en el Four Seasons Sí, hospedar o hablar con el hotel Nosotros vinimos a ver a Dua Lipa De hecho hicimos un video que lo vamos a dejar por acá arriba para que vayan a verlo Justo el año pasado Y yo iba siguiendo el paso a paso de donde se iba yendo Dua Lipa Y lo más icónico fue donde se quedó Justamente acá en el Four Seasons Y me acuerdo que veía los videos de las chicas corriendo así para venir a verla Y bueno, era acá Bueno, hoy vinimos al patio Bull Beach Esta de acá No es la Pato Bull Beach Aclarando Pero bueno Yo creo que si hay La verdad entre nosotros No conocemos París O sea, nunca fuimos de viaje a París Pero yo creo que si hay un shopping inclusive de París Le parecería mucho a este que estamos ahora Y bueno, en la zona Nos transporta como eso Obviamente por películas Por videos que vemos en Youtube de otros viajeros Así que bueno, o sea El mensaje que le decimos es que por ahí si no pueden viajar a París Acá Sí, Buenos Aires tiene un Todo un aire europeo O sea, tiene muchos edificios del estilo europeo Y también si ustedes son de otros países y nos están viendo Visitar Buenos Aires le da como esa ventaja De poder visitar no solo Argentina Yo creo que París Vamos a hacer un video también como si fuera Nueva York No saben lo que vimos detrás del árbol de Navidad Si no creen está Santa Esto es Papá Noel Así que vamos a ver si lo podemos grabar Sí, se han venido a todos los niños para que vean esta parte del video Porque va a demoler la máquina de Navidad ¡Ay no! Ven, 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 ven ¡Ja, ja, ja! Estaba esperando ¿Qué pasó que no viniste? Porque supongo que vas a venir No te olvides Y al día que vengas Trae la caminita ¿Estamos de acuerdo? Sí Bien Un beso Feliz Navidad Adiós Adiós Y ahora sí Finalmente encontramos el rinconcito de París Acabamos A ver qué tal Ya estoy viendo algunos edificios Se ven muy lindos Es una calle muy angostita Pero muy lindos Miren, se empiezan a ver los edificios Al barcito Creo que es así Un café Se enfoca Bueno, se ve mucho por el café Pero... Es medio oscuro Pero bueno A partir de acá empieza ¿Cómo se llama el café? Azul Que si lo aprenden a nosotros A partir de aquí No me he perdido No me he despegado Vamos a irnos por los edificios, hay mucha gente que habla en otro idioma, o sea, ingresos seguideros, ingleses, o shankies Sí, yo me estoy riendo por el oído británico, pero sí, muchos, pero seguideros Ahí tienen el nombre de la calle, Arroyo, y todos los alrededores se van a encontrar con edificios bien parisinos Acá justo hay un vasito que me noto, y todo para allá está hermosa línea de recorrido, así o sí, siendo por acá cerquita ¡Suscríbete al canal! Y terminamos la tarde con un cappuccino, cada uno, acá hay návano, que no será muy parisino, pero bueno Sí, es una cabina muy argentina El cafecito, sí, se lo ve muy rico Bueno, y hasta el video de hoy, espero que me haya gustado, si fue así no olviden darle me gusta y compartirlo para que las personas puedan ver un poquito más de este paris en Buenos Aires, y nos vemos en el próximo video Adiós, vengan a visitar a Buenos Aires, y vengan a pasear por el Pariporte Adiós, vengan a theo Quédé Adiós, vengan a poner este parisino Adiós, vengan a conhecer los pequeños Álvarez En brote Adiós, vengan a ser Con el ¡Suscríbete al canal!